Hola, bienvenidos a un profesor. Soy Crisal y en este vídeo vamos a hablar de la síntesis, liberación y degradación de neurotransmisores. Para ello, antes os voy a lanzar una pregunta. ¿Es cierto que la síntesis de un neurotransmisor también puede llamarse A. Creación de neurotransmisor B. Degradación de neurotransmisor C. Vesiculación de neurotransmisor Pues bien, la respuesta correcta es la A. Sintetizar, producir, fabricar, crear, todo eso son sinónimos. Y vamos a ver que hay un orden que se cumple y que es necesario en este proceso. Para empezar, si yo quiero usar un neurotransmisor, el primer paso es crearlo, sintetizarlo. ¿Dónde sucede esto? Bien, dejadme que os explique este dibujo. En rojo vamos a ver las moléculas de neurotransmisor. En azul vamos a ver las vesículas sinápticas y con forma de estrellita negra las enzimas degradativas. Participan en diferentes partes. El neurotransmisor se va a crear en el cuerpo, en el soma de la neurona. Gracias a que ahí hay enzimas, moléculas específicas para crear este neurotransmisor. Una vez el neurotransmisor es creado, es imprescindible que entre, que se meta dentro de vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas son como bolsas, recipientes, en las que entra el neurotransmisor. Una vez entra, es transportado, gracias a los filamentos que hay en el citoesqueleto, hasta el terminal axónico, el botón axónico. Y ahí se quedan esperando fijas, como si fueran frutas sujetas a una rama, hasta que llega la señal para soltarse de la rama y poderse liberar. Por lo tanto, la síntesis sucede aquí. Os he explicado otra cosa, que es el transporte, de una manera superficial, porque ahora el objetivo es centrarnos en la liberación. La liberación del neurotransmisor se da cuando llega un potencial de acción y esto genera que las vesículas con el neurotransmisor se suelten del citoesqueleto, se fusionen con la membrana del axón y así el neurotransmisor queda libre y viaja por el espacio sináptico. Esto es la liberación. La liberación del neurotransmisor tiene como objetivo que éste se una a receptores específicos que hay en la neurona postsináptica. De esta manera, gracias a la unión de este neurotransmisor con sus receptores, es que se da la transmisión de información entre dos neuronas o entre una neurona y otra célula. Ahí termina la liberación, en el momento en el que el neurotransmisor ya puede difundir, ya puede viajar por el espacio sináptico. Cuando este neurotransmisor ha transmitido la información, ya está, ya ha cumplido la función y es importante degradarlo. Es importante que deje de hacer esa función. Por ejemplo, mi contracción muscular depende de que el neurotransmisor acetilcolina se una a receptores que hay en células musculares. Pero si no se degradara ese neurotransmisor, yo me quedaría permanentemente contraída. Y eso sería fatal, entre otras cosas porque si esto pasa, no en mi mano, pero sí en la musculatura del pulmón, me moriría porque no podría respirar. Con lo cual, la degradación del neurotransmisor es un paso fundamental, igual de importante que la síntesis o que la liberación. ¿Quién hace esta degradación? Las enzimas, moléculas que también son específicas y que van a encontrarse ya sea en el espacio sináptico o ya sea dentro del axón. En cualquier caso, su función es destruir, machacar, romper el neurotransmisor. ¿Vale? Y que de esta manera deje de transmitir información. Es el proceso normal. Transmitir información, parar. Transmitir, parar. Y para eso son necesarios estos tres pasos que hemos visto. Espero haberos ayudado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz estudio!